Comandante Hugo Chávez y su visión suramericana bolivariana, su visión histórica hacia el siglo XXI que se ha abierto. Nos comprometemos firmemente a seguir fortaleciendo el Mercosur, a expandir su capacidad de trabajo en lo económico, en lo social, en lo político, en lo diplomático, en nuestra región y mucho más allá de nuestra región. Y bueno, contribuir modestamente desde la Venezuela bolivariana, la Venezuela revolucionaria, con todo lo que podamos, en lo ético, en lo moral, en lo energético, en lo político, en lo humano, para que Mercosur siga siendo un gran conglomerado de la patria grande que se está construyendo. Bueno, compañeros, vamos a continuar. Les pedimos a la compañera Presidenta Cristina, que va regresando a Argentina. Igual a la compañera Presidenta Dilma Rousseff, que también va regresando a Brasilia. Vamos a continuar entonces con... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!